Hola, Pedro. Hola. Hola, amigos. Pedro, a mí me gusta la fruta. Me gusta la fruta también. Pero, Pedro, ¿dónde está nuestra fruta? Vamos a ver. En uno, uno, dos, dos, tres, tres. ¡Wow! Hay mucha fruta. A mí me gusta la naranja. Oh, la naranja es mediana y es de color anaranjado. A mí me gusta la banana. La banana es mediana y es de color amarillo, negro y café. A mí me gusta la piña. Y la piña es una fruta grande. Sí, y es de color verde, amarillo y café. A mí me gusta el huevo. Ah, Pedro, el huevo no es una fruta. A mí me gusta el queso. Pedro, el queso no es una fruta tampoco. A mí me gusta la manzana. Oh, la manzana es una fruta y es mediana. Y es de color rojo, verde y amarillo. Ah, Pedro, a mí me gustan las uvas. Y las uvas son de color verde y morado. Y las uvas son pequeñas. Ah, Pedro, ¿la cebolla es una fruta? No, no es una fruta. Pedro, me encantan los mangos. Sí, y los mangos son medianos y son de color amarillo y verde. Pedro, mi fruta favorita es la fresa. Y la fresa es pequeña y de color rojo y verde. Pedro, ¿cuál es tu fruta favorita? Mis frutas favoritas son la ceruela y la sandía. Oh, y la sandía es una fruta grande y la ceruela es mediana y es de color morado. También hay jugos de frutas. Tenemos jugo de perra y agua de coco. Pedro, yo tengo hambre. Yo también. Yo voy a comer una fresa. Mmm, qué deliciosa. Adiós, amigos. Adiós.